Las masas de agua no eran más que la imaginación de la niña, hija del leñador Su padre intentaba convencerla de que solo eran imágenes reflejadas en el agua de los ríos o arroyos Pero su hija no se convencía Música Como olvidar del día que la niña sentada a orillas del río Vieron surgir del agua unas extrañas formas que venían hacia ella y que pronto alcanzarían Música Música El leñador la encontró casi ahogada cerca del río Después, fuera de peligro Le dijo a su hija Que tuviese Más cuidado Con el río Música Pero papá Era masa de agua y me buscaban Música Basta Basta Desde hoy No irás más al río Música 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 En su casa el leñador Sentado en su sillón Pensaba en quién Había contratado Para que trajera Una vez por semana El barril con agua del río En su casa el leñador 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 Cerrado en su casa el leñador